aplastante triunfo de Nayib Bukele en las elecciones de este 2024 para la presidencia del Salvador. Enhorabuena, felicidades a todos los hermanitos salvadoreños por haber reaccionado y por haber seguido buscando su porvenir, su bienestar. De verdad estoy muy contento porque me parece que cuando las cosas funcionan no hay que moverle. ¿Para qué mover y para qué buscar otras cosas que no nos traen beneficio? La gestión pasada del presidente Nayib Bukele en El Salvador fue algo que cambió la vida no solamente de los salvadoreños sino de todo Centroamérica, de Latinoamérica y que impactó de una manera poderosa, que impactó de una manera estrepitosa a todo el mundo. ¿Por qué? Porque por fin hubo un hombre que se atrevió a decirle que no a esas organizaciones grandes, a esas organizaciones que según ven por el bienestar de todas las naciones, del pueblo, de los derechos humanos y que realmente parece que no es cierto. Realmente velan por sus propios intereses y por fin un presidente interesado por su país, interesado por su gente, interesado por dónde vive, dice ya basta, ya basta. Y esa gestión sobre todo en la administración contra la violencia en El Salvador pues trajo el despertar la felicidad y la tranquilidad de los salvadoreños. Evidentemente no fue tan sencillo, siempre es complicado cuando queremos cambiar lo que ya normalizamos y eso obviamente a uno les va a gustar, a otros no tanto, pero me parece que esta victoria es aplastante y demuestra lo que hizo el presidente Nayib Bukele en la gestión anterior y hoy gana la reelección, gana nuevamente las elecciones por una victoria aplastante y lo tengo aquí de la BBC, del noticiero de la BBC, dice lo siguiente, Bukele logra un aplastante triunfo en las elecciones presidenciales del Salvador y consolida su poder total. Bueno, cuidado con esa palabra que dice porque mucho han acusado a Nayib Bukele de querer ser un dictador y de querer quedarse y demás y la verdad es que no. Para los cambios que necesita una nación de verdad se necesita más tiempo, cuatro años, seis años, porque luego en otros países se maneja de seis años como aquí en México, no son suficientes y cuando las cosas funcionan, insisto, ¿por qué cambiarlas? No se necesita cambiar. Menciona la BBC, ah, porque este resultado, este triunfo se dio el día de ayer, 5 de febrero, una gran noticia que debe ser compartida, que debe de ser anunciada, que debe de ser comunicada para todos, por si alguien no sabía, volvió a ganar la justicia y la libertad. Y menciona la BBC, tal como apuntaban todas las encuestas, Nayib Bukele logró un aplastante triunfo en las elecciones presidenciales celebradas este domingo en El Salvador. Con un 70% de los votos escrutados, el candidato del gobernante partido Nuevas Ideas, partido de Nayib Bukele, cuenta con un rotundo apoyo de más de un millón 600 mil votos. A enorme distancia, en segunda posición se encuentra Manuel Flores, aspirante de la FLMN, con apenas 139 mil votos. O sea, vean la diferencia, 139 mil votos contra un millón 600 mil. ¡Wow! Y dicen los salvadoreños en sus redes sociales que realmente aquí no es el 70%. Esto fue lo que se escrutó el domingo, que ya haciendo la cuenta cerrada fue el 85%. Entonces imagínense. Este día El Salvador ha roto todos los récords de todas las democracias en todas las historias del mundo. Escuchen bien, este día El Salvador ha roto todos los récords de todas las democracias en toda la historia del mundo, asegura Bukele tras conocerse apenas los primeros resultados de la noche del domingo. Nunca un proyecto ganó con tanta cantidad de votos que hemos ganado este día. Es literalmente el porcentaje más alto de toda la historia, y yo creo que sí. Dijo, pese a las acusaciones, de que su candidatura violaba la constitución del país al prohibir la reelección presidencial. En un discurso pronunciado desde Palacio Nacional ante una multitud que abarrotó el centro histórico de San Salvador, el mandatario aseguró que según sus datos habría ganado las elecciones con más del 85% de los votos. Como siempre hay manipulación de datos, como siempre te dan estadísticas falsas, pero por eso tiene que ser un resultado aplastante. ¿Para qué? Para que ni con todas sus trampas, ni con todos sus chanchullos y cosas ahí turbias puedan detener algo que es aplastante. No va a haber forma. Y así debería de ser en todas las naciones, en todo el mundo, familia. Menciona, y no sólo hemos ganado la presidencia, sino que hemos ganado la asamblea legislativa con 58 de 60 diputados como mínimo, afirmó entre gritos de sí se pudo, vitoriados por sus seguidores. Aún se desconocen los resultados oficiales de la votación para elegir a los miembros de la asamblea. Sería la primera vez que en un país existe un partido único en un sistema plenamente democrático. Toda la oposición, toda la oposición junta quedó pulverizada. El Salvador este día ha vuelto a ser la historia, agregó. Bukele se convertiría en el primer presidente en gobernar el país centroamericano por un segundo mandato consecutivo, desde que en 1983 se promulgó la actual constitución que prohíbe la reelección inmediata en varios de sus artículos. Sin embargo, los jueces de la sala de lo constitucional, elegidos por la asamblea legislativa en la que el partido de Bukele contaba con mayoría, realizaron una controvertida interpretación de la constitución para dar luz verde a la candidatura de Bukele, quien en diciembre se tomó una licencia de seis meses para poder presentarse a estas elecciones. Gobiernos de otros países como México, China, Guatemala, Honduras, Panamá o Paraguay felicitaron públicamente a Bukele, incluso cuando aún no se contaba con datos oficiales del escrutinio. Era evidente, era evidente lo que iba a suceder. Más allá de la victoria de Bukele, la jornada del domingo estuvo marcada por el retraso en conocerse cifras del escrutinio, lo que les decía es increíble. Denuncias de fallas en el sistema, qué raro, fallas de transmisión de resultados y por el hecho de que el día se cerrara con poco más de apenas el 31% de los votos contados, por eso es que se supo hasta el día lunes. El Tribunal Supremo Electoral justificó su demora en publicar los primeros resultados oficiales, que no llegaron hasta unas cuatro horas antes del cierre de las urnas, con el hecho de que algunos ciudadanos no pudieron votar en centros ubicados en el extranjero, pese a haber llegado antes a la hora de cierre oficial, por lo que el organismo les garantizó que podrían ejercer su derecho. Y bueno, aquí viene un artículo completísimo, porque la BBC, al ser uno de los noticieros de mayor proyección en todo el mundo, pues claro que nos iba a ofrecer un artículo grandísimo, ya habla de jornadas de violencia, de proyectos, seguridad y derechos humanos, etc. Pero bueno, creo que lo importante está en señalar cómo es que sí se puede, sí se puede cuando todos estamos de acuerdo, cuando todos nos juntamos para un bien común, sí se puede, pero tenemos miedo y también esperamos que otros hagan por nosotros lo que a nosotros nos corresponde y obviamente nadie va a hacer por ti lo que a ti te toca, nadie. Tienes que hacerlo tú, tienes que despertar tú, debes de tener un criterio propio, eso es lo que nos hace falta, sobre todo ahora aquí a los mexicanos que también vienen a estas elecciones del 2024 y que la verdad parece todo perdido, pero no podemos ganar, no podemos ganar si no tenemos una victoria aplastante como la que tuvo Nayib Bukele. Sin embargo, pues bueno, pero no venimos a hablar de México, venimos a hablar del Salvador. Felicitaciones, enhorabuena a Nayib Bukele por ser el presidente nuevamente de El Salvador. Confiamos en que seguirá siendo justicia, que seguirá trabajando como tal por el beneficio de su pueblo y primeramente Dios así será. Hermanos salvadoreños, muchas felicidades. Y disculpen si salgo así como despeinado, me acabo de enfermar, por eso casi no he subido videos tampoco, pero oren por mi salud para que podamos seguir trabajando en esta comunicación que estamos teniendo aquí en su canal, ando y mando a tu mesa. Paz y bien, muchas gracias a todos.